Hola, me llamo Osmar Ibáñez, soy jugador de fútbol del Cerezo Saka y solo quería decir que después de los tifones que ha habido en la ciudad ya está todo bien, está todo limpio, todo asegurado entonces solo quería decir que todo el mundo que quiera visitar Japón espero que vengan para Saka, es una ciudad muy bonita, tiene un montón de cosas para ver así que os espero a todos por aquí